Hola, queridos estudiantes del Instituto Laboral Nueva Luz, estamos en una semana más que nos estamos reuniendo para el desarrollo de nuestra materia. Hoy es 23 de octubre de 2021 y le damos la más cordial bienvenida a esta actividad pedagógica que tenemos destinada para el día de hoy. Bien, vamos a iniciar esta semana con un nuevo tema, con nuevas asignaciones que nos van a permitir un avance muy positivo en el desarrollo que estamos proponiendo para la materia en esta ocasión. Para iniciar, quiero compartirles, respetados participantes, ahora que estamos en la virtualidad, es sumamente importante que podamos tener herramientas que nos permitan organizarnos efectivamente para poder llevar esta tarea a cabo. Y en este tema, vamos entonces a compartirles un video que he seleccionado para la ocasión. ...dibujos y cosas así, porque creo que a todos nos da flojera, pero no sé, por ejemplo, usar colores, hacer títulos bonitos y básicamente hacer que los apuntes se vean organizados, ayuda a que una vez que los terminen, de verdad tengan ganas de repasarlos y no simplemente los guarden en sus cajones para no volver a verlos nunca. Además, como están todo el día en la computadora en clases, creo que es mucho mejor estudiar con los apuntes hechos a mano para que no tengan que estar mirando la computadora todo el día, porque eso va a ser que después les dé a la cabeza y creo que no se van a sentir motivados a seguir estudiando o haciendo tareas. Y si es que sienten que no les da tiempo de hacer apuntes bonitos durante las clases, algo que pueden hacer es apuntar toda la información que necesitan en sus laptops, y una vez que acaben las clases pueden resumir esa información en sus apuntes a mano. Así, mientras se escriben todo, están repasando todo lo que vieron en la clase y créanme que los va a ayudar un montón. Ahí se pueden dar cuenta de los temas que entendieron súper bien y de los temas que les falta repasar un poco más. Tengan una botella de agua a sus costados para que se mantengan hidratados durante todo el día. Esto es algo súper importante porque cuando no tomamos la suficiente agua nos vamos a sentir cansados, nos van a dar dolores de cabeza, probablemente no vamos a poder prestar atención y muchas cosas más que no queremos. Así que siempre dejen una botella de agua en su lugar de estudio. Y si es que son de las personas que se paran olvidando de tomar agua, pueden descargarse de una aplicación que les mande recordatorios para que no se vayan a olvidar. Por la pantalla les estoy poniendo la aplicación que a mí me gusta porque no solamente pueden apuntar cuando toman agua, sino también pueden poner otras cosas como jugo, té, café, etc. Y ustedes pueden elegir las horas que quieren que les manden los recordatorios. Otro consejo es que sigan usando sus agendas. Seguro les da flojera apuntar todo porque sienten que no es necesario, pero yo creo que ahora es aún más importante para que se puedan organizar mucho mejor. Apunta todo lo que tienes que hacer y siempre pon las fechas de entrega para que no te vayas a olvidar, porque ahora que todo está en línea seguro tienen que mandar las tareas por correo, así que apunta qué día lo tienes que enviar para que no se les vaya a pasar la fecha de entrega. A mí me ha pasado un montón de veces así que tengan mucho cuidado con eso. Y si se les hace difícil manejar su tiempo, algo que pueden hacer es apuntar todas las cosas que tienen que hacer y luego ir poniendo qué día lo van a terminar para que puedan organizarse más. Yo les recomiendo que tengan una agenda en físico para que no tengan que usar sus celulares porque creo que a veces eso nos puede distraer un montón. Entramos a apuntar las tareas y al final terminamos en Instagram o en Twitter, así que si es que van a usar sus celulares traten de usarlo nada más para poner recordatorios, pero todo lo demás siento que es más fácil tenerlo en una agenda o tal vez en un documento en línea en tu computadora. Y bueno, si no saben cómo organizar sus agendas, les voy a dejar un video por la pantalla en donde les enseño tips y trucos para organizarla de una forma súper fácil. Ustedes ya saben que yo amo hacer listas, en verdad lo menciono en casi todos mis videos, así que eso es lo que ustedes ya saben, pero hay algo que yo siempre hago que me ayuda bastante, así que lo quería poner en este video porque siento que a pesar de que sea algo súper simple, yo creo que hace la diferencia. Básicamente escribes en algún lado todas las cosas que quieres hacer y traten de ser bien específicos. Lo que yo hago una vez que termino de hacer mi lista gigante es leer todo lo que he puesto y elegir las tres cosas más importantes que sí o sí tengo que hacer ese día y le pongo una estrella a esas tres cosas y luego la apunto en la parte de abajo. Entonces así puedo ir priorizando lo que es más importante y me ayuda a sentirme mil veces más organizada y me motiva de verdad a hacer esas tres cosas. Y después de una vez que termino con esas tres cosas puedo seguir con el resto de la lista. Y si es que después no les da tiempo para seguir con más cosas, yo creo que igual está bien porque saben que terminaron las tres cosas más importantes que sí o sí tenían que hacer ese día. Algo que yo creo que puede ser difícil de acostumbrarse a la nueva rutina de estudiar desde casa es que el ambiente no es el mismo. En el colegio o en la universidad es diferente porque sabes que es un lugar para estudiar. En cambio en tu casa es otro ambiente completamente distinto. De repente hacen mucha bulla o hay muchas cosas que pueden distraerlos. Entonces algo que pueden hacer es poner música de fondo, pero no pongan canciones con letra porque eso los va a distraer aún más. Pongan música instrumental, pueden poner música clásica o cosas así. Busquen playlist en Spotify o YouTube. Les voy a dejar una de Spotify que a mí me encanta porque ayuda a que crees un ambiente bien bonito, en especial si es que sienten que no pueden concentrarse porque hay mucha bulla. Pónganse audífonos y pongan la música y van a ver que les va a ayudar un montón. Además no sé si ustedes también sienten que estudiar o hacer tareas en completo silencio es demasiado aburrido. No sé, yo siento que da sueño así que la música de fondo también ayuda bastante con eso. Antes de empezar tus clases en línea elimina cualquier distracción. Esto es importante en especial si es que no suelen prender sus cámaras durante las clases porque es súper fácil estar en tu celular o estar haciendo en verdad cualquier cosa mientras dictan la clase. Porque nadie te está mirando y nadie te puede llamar la atención pero ya depende de ustedes si es que quieren prestar atención o no. Pueden descargarse esas apps que te bloquean otras aplicaciones como Instagram, Twitter, Facebook para que no las puedas usar mientras estás en clase o si no de frente pon tu celular en modo avión y déjalo en otro cuarto. También cierra tu puerta y avísale a tu familia que vas a estar en clases para que no te distraigan. En verdad pueden hacer lo que ustedes crean que es necesario para que se les haga más fácil prestar atención a las clases. Crea tu propio horario. Puedes usar tu agenda, bullet journal, calendario en línea, lo que quieras pero yo creo que hacer un horario te va a ayudar bastante a tener esa estructura en tu día que es algo súper difícil ahora que estamos en cuarentena. En serio nunca sé qué día es, todos los días se sienten iguales y bueno en el horario ustedes pueden apuntar obviamente a qué hora tienen cada clase pero aparte de eso lo que pueden hacer es poner qué quieren hacer cuando tengan descansos, por ejemplo si tienen un descanso de una hora entre clase y clase pueden poner que quieren hacer ejercicio, yoga o lo que sea para que no estén sentados en su escritorio todo el día. También pueden apuntar a qué hora van a hacer las tareas, pueden poner específicamente cuánto tiempo quieren pasar haciendo cada tarea para que puedan manejar mejor su tiempo y evitar procrastinar o pasar mucho tiempo en una tarea que en verdad no lo necesita. Y finalmente el último consejo y en mi opinión el más importante es que se tengan paciencia de verdad traten de no exigirse tanto yo sé que es difícil acostumbrarse a la nueva rutina y encontrar motivación y la disciplina para estudiar desde casa es difícil entonces si es que hay días que de verdad no tienen ganas de hacer nada no se sientan culpables porque nos pasa a todos, tomen descansos cuando lo necesitan, no es sano estar estudiando y haciendo tareas todo el día o estudiar hasta que sientes que tu cabeza va a explotar, hay que tener un balance entre la productividad y los descansos, cuiden de ustedes mismos, hagan ejercicio cuando puedan, tomen agua, no estén todo el día en su escritorio, pasen tiempo con su familia, de verdad puede sonar tonto pero a veces es difícil acordarnos que lo más importante en la vida no es que nos vaya increíblemente bien en el colegio o en la universidad, así que como les digo van a tener días buenos en donde ser productivos se les hace súper fácil pero también van a tener otros días en donde no tienen ganas de hacer nada y es normal, en serio no pasa nada, si les fue mal en un examen o hicieron mal una tarea no pasa nada, en el siguiente les irá mejor así que ya bueno siento que estoy hablando demasiado entonces si nada más quería decir eso porque cuando yo estaba en el colegio de verdad me estresaba un montón y pensaba que si me iba mal en un examen o se hacía mal alguna tarea era el fin del mundo cuando en verdad no era así, a mí hubiera encantado que alguien me diga que en verdad no era el fin del mundo pero yo me sentía súper estresada así que bueno espero que esos tips les puedan servir y ya eso ha sido todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado si les gustó no se olviden de darle like y suscribirse al canal si es que todo buenos días buenos días bien espero que buenos días espero que el vídeo que hayamos compartido en esta mañana de verdad nos sirva a todos porque es importante cuando vamos a realizar una tarea como la podemos hacer de una mejor forma y definitivamente que la educación de esta manera virtual requiere de muchos retos que hay que ir logrando poco a poco como bien nos lo dice el vídeo a veces nos sentimos un poco decepcionados tristes por los resultados que tenemos del trabajo que estamos realizando pero debemos tomar una pausa y debemos continuar porque definitivamente que esto debemos construir un futuro pero poco a poco y definitivamente pues que todas las recomendaciones que nos presenta el vídeo son muy importantes para entonces ir aprovechando de una manera positiva el tiempo que estamos pues destinados a las tareas en el internet pues ya los estudios propiamente dicho muy bien vamos entonces a iniciar el tema de hoy es un tema vamos a continuar pues con el tema que estamos trabajando en esta ocasión vamos a observar alguna diapositiva y hacer algunos comentarios con respecto al al tema específicamente que nos atañe para el día de hoy estaríamos hablando entonces de la estructura geográfica del estado panameño ese es el tema ya estamos en la cuarta semana de nuestro tercer trimestre y el tiempo avanza muy deprisa y es importante cumplir pues con los requisitos que estamos cada día teniendo con respecto al desarrollo de la materia entonces sin más vamos entonces a compartir la diapositiva del tema que nos atañe para el día de hoy el tema que nos atañe para el día de hoy el tema que nos atañe para el día de hoy un segundo un segundo un segundo vamos a a compartir nuevamente bien el tema que nos atañe para el día de hoy es importante es importante es importante considerar aspectos puntuales definitivamente que cuando hablamos de nuestro país sabemos muy bien con respecto o vamos a desarrollar mejor dicho aspectos puntuales del tema bien cuando hablamos de la posición geográfica de panamá hablando como un elemento importante de la estructura geográfica jurídica del estado panameño tenemos que según las coordenadas geográficas el mismo de panamá está localizado una franja que une como bien lo observamos en la diapositiva américa del norte y américa del sur su territorio su territorio sobre todo es un territorio lo que es américa central es un territorio montañoso y este está interrumpido solamente pues con la cuenca del canal de panamá y sabemos pues que la que esta permite pues el desarrollo de la actividad propia del canal de panamá según las coordenadas geográficas verdad y en relación a la línea ecuatorial que es la que observamos en la parte central panamá se localiza en el hemisferio norte en el hemisferio norte aquí tenemos la línea ecuatorial está en el hemisferio norte se encuentran las bajas latitudes entre los paralelos entre los siete grados es la que observamos aquí entre los siete grados y los nueve grados de latitud norte y es importante y los meridianos en los setenta y siete y los ochenta y seis recordemos los meridianos que están dispuestos en forma vertical ¿verdad? se encuentra entre los meridianos entre los setenta y siete y ochenta y tres grados de longitud oeste de longitud oeste esa es la posición geográfica matemática de nuestro país y recordemos pues que con esta posición geográfica matemática es importante recordar como bien lo dije anteriormente que nos encontramos en el hemisferio norte y que aunque el hemisferio norte posee las cuatro estaciones estamos hablando de primavera verano otoño e invierno en nuestro país sólo sentimos la presencia en este caso de dos estaciones bien marcadas una estación seca que dura aproximadamente aproximadamente cuatro meses que es en a mediados de diciembre hasta hasta mediados de abril y una estación lluviosa que esto dura el resto del año aproximadamente bien es importante cuando hablamos entonces de la posición geográfica de panamá recordar la importancia de la misma tanto como su posición regional es decir dentro del continente americano qué posición tiene nuestro país y definitivamente que debemos recordar la importancia como puente de tránsito que ha tenido a través de la historia nuestro país de américa del norte hacia américa del sur y viceversa cuando hablamos entonces de los límites de nuestro país entonces al observar la diapositiva debemos entonces localizar que en nuestro país perdón en el que es que de de a Ha tenido, que nuestro país ha tenido pues una trayectoria definitivamente desde la llegada pues de los españoles a nuestras tierras y se ha dado pues una evolución con respecto a los límites del país. Inicialmente recordemos que nuestro país pertenecía definitivamente pues como lo hemos mencionado al dominio español, es decir, éramos una colonia de España. Posteriormente fuimos entonces un departamento de Colombia y esto nos fue gracias a los diferentes intentos separatistas que se dieron en nuestro país pues que nuestro ismo alcanza la vida republicana convirtiéndose en un estado aunque apoyado pues bajo el dominio, no dominio, bajo la influencia, influencia de los Estados Unidos, ¿verdad? en lo que regían los destinos de nuestro país. Entonces es importante recordar, ¿verdad? La importancia de cómo ha ido evolucionando el mismo con respecto al recurrir histórico desde un inicio con la llegada de los españoles hasta la actualidad. Bien, Panamá tiene una superficie de 75.517 kilómetros cuadrados. Entonces, como es importante recordar que políticamente el territorio está constituido, creo que es la siguiente, ¿sí? Por, como lo observamos en la diapositiva, por 10 provincias, por las 6 comarcas indígenas y de acuerdo con la constitución política de nuestro país, pues ya como todos tenemos conocimiento nuestro idioma oficial es el idioma español Es importante recordar dentro de los aspectos relevantes que gracias a la posición geográfica Panamá actualmente ofrece al mundo una amplia plataforma de beneficios tanto de tipo marítimo como comercial, inmobiliario, de todo tipo, ¿verdad? Independientemente que hoy estemos, pues, bajo los problemas que ha causado, pues, la pandemia pero definitivamente que poco a poco se ha ido recuperando lo que es entonces la labor que realiza en nuestro país a nivel mundial tanto así que en los momentos más difíciles de la pandemia ha servido, pues, como el hub de las Américas llevando, pues, ayuda humanitaria a todo el continente americano especialmente, especialmente al continente americano Bien, recordemos que dentro de esta estructura la forma jurídica que es la que estamos mencionando en nuestro, en este caso, en el día de hoy es importante recordar que con respecto a los límites debemos entonces considerar que la República de Panamá, pues, tiene las fronteras naturales tanto al norte que acá sí nos los nos los indica la presentación al norte con el mar Caribe al sur tenemos acá con el Océano Pacífico al este con Colombia y al oeste con Costa Rica es importante recordar entonces que se han dado tratados de límites celebrados tanto con Colombia con Costa Rica tanto en 1924 en 1941 para la delimitación de las fronteras cuando hablamos entonces del dominio terrestre vamos a ocultar esta que comprende entonces el dominio terrestre bien, el dominio terrestre es decir, que el dominio territorial panameño comprende tres tres aspectos importantes el dominio terrestre el dominio acuático y el dominio aéreo cuando hablamos entonces del dominio terrestre nos referimos a el poder que ejerce el Estado en virtud de la soberanía sobre el territorio recordando como lo hemos visto en las clases anteriores que la soberanía es un aspecto importante dentro de los elementos del Estado entonces con el dominio terrestre es importante recordar que con la constitución de 1972 que es la que define el territorio nacional en su título primero establece que abarca el territorio comprendido en lo que es el dominio terrestre entre las fronteras de Costa Rica con Colombia además también incluye lo que es el dominio el perdón el mar territorial y la plataforma continental al poder ejercer el Estado sobre su territorio a este poder se le llama dominio territorial es decir que cada país ejerce un control sobre el suelo en el caso nuestro es decir en el caso de Panamá el área entre la frontera con Colombia y la frontera con Costa Rica a esto tendría pues dominio en este caso pues el Estado panameño entonces la extensión territorial que abarca el subsuelo estamos hablando de las riquezas minerales la arqueología del país ¿verdad? todo esto definitivamente que está comprendido dentro de este tema cuando hablamos del dominio acuático estamos hablando de la plataforma continental de las aguas y las bahías históricas las aguas interiores y la zona contigua a todo esto se le denomina dominio acuático o dominio marítimo ¿qué es la plataforma continental? es la superficie submarina ¿verdad? que está destinada de acuerdo a lo que estipula el Estado en donde existe la riqueza sobre todo minera de fauna y flora cuando nos referimos al dominio aéreo entonces nos referimos a este espacio aéreo en este caso de Panamá que se extiende por decirlo porque es el tema que estamos tratando en nuestro país entonces es el espacio que se extiende en línea perpendicular estamos observando aquí en la diapositiva sobre el dominio terrestre y acuático a este espacio perpendicular le llamamos nosotros entonces el dominio aéreo en este caso nuestro país es decir la república de Panamá tiene derecho completo y exclusivo con respecto a su dominio aéreo nos dice bien pues la documentación que en 1963 se aprobó la ley civil y en el 69 se creó entonces la dirección de aeronáutica civil según el decreto número 13 Panamá participa actualmente en la organización de aviación internacional y pues la ley esta de aviación que es la que nos estamos refiriendo pregona pregona las cinco libertades de los usuarios volar sobre el territorio panameño sin aterrizar dejar pasajeros y cargas transportar pasajeros y cargas hacia el territorio del cual procede la nave intercambiar 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 los pasajeros y cargas entre Panamá y los diferentes países y pues debemos recordar que entre los principales aeropuertos en nuestro país tenemos el de Tucumén, el de Marcos de la Verde, el Malek y el Enrique Jiménez entonces recordemos definitivamente la importancia del espacio del dominio terrestre, acuático y aéreo dentro de la constitución que tiene del espacio jurídico en este caso de nuestro país Bien, vamos entonces a remitirnos a qué vamos a hacer nosotros esta semana con respecto al tema que le hemos presentado en el día de hoy La asignación número cuatro, observemos que tiene el aspecto de individual, quiere decir que esta sería nuestra segunda evaluación individual nuestra segunda evaluación individual la cual consiste, vamos a trabajar un mapa conceptual sobre la estructura jurídica del Estado panameño que es el tema que acabamos de compartir Bien, ¿cuáles son los criterios? el mapa conceptual que va a tener, que tiene un valor de 30 puntos recordando que es muy importante realizar una lectura comprensiva del tema, subrayado para poder entonces resaltar las ideas fuertes del tema definitivamente para poder entonces obtener el contenido más importante o relevante del mismo y vayamos entonces realizando la jerarquización de los conceptos de los más importantes a los menos importantes utilizar la menor cantidad de palabras posibles en nuestro mapa conceptual es decir, vamos a utilizar la síntesis no más de unas seis, siete palabras no más de unas seis palabras en cada frase y las palabras de enlace que son las que unen las ideas importantes en el mapa conceptual para poder entonces realizar la lectura de este mapa conceptual vamos a colocar en una página en una siguiente página las imágenes del tema esto tiene un valor de 10 puntos la presentación que todo el trabajo esté presentado de una forma de la mejor forma posible tiene un valor de 5 puntos la puntualidad que tiene un valor de 5 puntos y en total la tarea para la clase de hoy tiene un valor de 50 puntos de 50 puntos recordando que vamos un momentito acá un segundo bien recordando que nosotros a la fecha ¿verdad? tenemos que debemos entonces con nuestro un segundo un segundo voy a compartir nuevamente acá tenemos recordamos que a la fecha tenemos en los documentos tenemos cuatro temas cuatro temas ya estamos en la cuarta semana ¿verdad? y el tema que estamos compartiendo en el día de hoy es el tema de la estructura geográfica jurídica del estado panameño está en el tema número 4 para que usted pueda entonces realizar la asignación que estamos proponiendo para este tema número 4 recordemos que esto está en el espacio de los documentos y que vamos entonces a verificar que a la fecha tenemos dos evaluaciones individuales una evaluación grupal y un ejercicio esto es lo que tenemos a la fecha del día de hoy y que accesamos acá y tenemos pues entonces lo que hemos presentado en la diapositiva para la fecha para el trabajo del día de hoy que es la asignación número 4 como les mencioné el mapa conceptual bien alguna pregunta con respecto a la tarea para el día de hoy dura pregunta ah bien vamos entonces acá a continuar ya sabemos que ya vamos por nuestra cuarta semana y que vamos pues avanzando con respecto a lo que estamos trabajando bien entonces es importante que en el mapa conceptual definitivamente vayamos trabajando lo que es inicialmente el tema que es la posición geográfica que es la posición geográfica matemática de allí como otro aspecto importante recordemos como lo vimos en la presentación lo que fue lo que lo que es la superficie los límites los superficies los límites y el dominio terrestre el dominio acuático el dominio aéreo los aspectos importantes y de allí los aspectos secundarios y todo esto recordemos no olvidar las palabras enlaces bien para continuar entonces vamos a recordar con respecto al organizador gráfico que estamos que vamos a trabajar en esta semana para que cuando hagamos el trabajo definitivamente es importante presentarlo de una manera correcta de una manera correcta entonces me permito cerrar el micrófono para compartir el video en nuestra mente muchas imágenes e ideas gracias pero ¿qué es realmente un mapa conceptual? ¿será esto? ¿o esto? ¿tal vez sea esto? ¿o algo así? entonces ¿qué es un mapa conceptual y cómo se elabora? un mapa conceptual es un organizador visual de conceptos relacionados entre sí en torno a una idea o tema central sus principales elementos son una pregunta de enfoque un concepto o idea central conceptos derivados de la idea central conectores o enlaces frases o palabras de enlace veamos cómo desarrollamos un mapa conceptual en primera instancia debemos plantear una pregunta de enfoque que especifique el problema a resolver o el tema a desarrollar en un ejemplo concreto la pregunta puede ser ¿cuál es el concepto de formación en el modelo universitario UAM? de la pregunta de enfoque es preciso extraer un concepto o idea principal que debemos colocar en la parte superior de nuestro espacio de trabajo ya sea papel o página electrónica siguiendo nuestro ejemplo el concepto principal es formación una vez que tenemos el concepto principal es importante reflexionar en torno a él a fin de obtener todos los conceptos derivados que nos ayuden a contestar la pregunta de enfoque estos conceptos derivados los debemos ubicar debajo de la idea principal cabe resaltar por un lado que los conceptos son regularidades presentes en el tema hecho u objeto que estamos observando y en un mapa conceptual normalmente los encerramos en óvalos o círculos o bien recuadros como en este caso por otro lado para mantener la claridad en los recuadros de conceptos no debemos anotar frases largas solo conceptos si echamos un vistazo a nuestro ejemplo el concepto más grande que encontramos es recuperación reflexiva de su experiencia regresemos a los conceptos derivados de la idea central para determinar que existe una relación entre conceptos debemos incluir conectores o enlaces los conectores o enlaces nos permitirán mantener una jerarquía dentro del mapa al mismo tiempo que unen a dos o más conceptos derivados veamos nuestro ejemplo formación se relaciona con proceso educativo sujeto en formación y mediación formativa de diferente forma pero el concepto sujeto integral se relaciona de la misma forma con recuperación reflexiva de la experiencia interacción con otros y actividad creativa todos los conectores deben tener una palabra o frase de enlace que determine la forma en que se relacionan los conceptos sin ellas sabremos que hay una relación pero no sabremos cuál es y en el peor de los casos esta relación puede ser inventada o imaginada por la persona que lee el mapa ocasionando confusiones regresemos regresemos a nuestro ejemplo el concepto formación se relaciona con el concepto sujeto en formación mediante la frase de enlace se centra en de esta forma podemos leer esta parte del mapa de la siguiente manera la formación se centra en el sujeto en formación a esto se le llama una proposición entendemos como proposición una oración afirmativa que se origina entre un concepto y otro las frases de enlace también nos ayudan a determinar si contestamos o no la pregunta de enfoque en caso de elegir frases o palabras que establecen relaciones diferentes a lo que intentamos explicar nuestro mapa será confuso y por tanto nuestra pregunta de enfoque no será contestada en un mapa conceptual debemos establecer una jerarquía para los conceptos en la parte superior colocamos los conceptos más complejos o inclusivos de acuerdo al tema y la pregunta de enfoque en los niveles inferiores los conceptos menos inclusivos o complejos debemos procurar que los niveles jerárquicos sean claros así como respetuosos de la inclusividad o complejidad de los conceptos de acuerdo a la pregunta de enfoque y el tema tratado un mapa conceptual se lee de arriba hacia abajo de izquierda a derecha tomando en cuenta cada una de sus proposiciones esto nos permite tener una mejor idea de cómo se desarrolla el tema y la forma en la que se relacionan todos los conceptos todo ello nos permite verificar a final de cuentas si se logró responder la pregunta de enfoque a través del mapa conceptual sin embargo también podemos establecer relaciones entre conceptos que no se encuentran en la misma línea de lectura estas relaciones nos permiten aclarar que un mapa conceptual no sigue solamente un orden descendente de lectura y relación sino que se pueden establecer relaciones entre conceptos de diferente línea de explicación esto es importante ya que al desarrollar el mapa conceptual de una materia podemos acomodar los conceptos de maneras diferentes a las planteadas en el cronograma de trabajo en resumen un mapa conceptual está compuesto por conceptos conectores y frases o palabras de enlace obedeciendo a una jerarquía y contestando una pregunta de enfoque aunque los mapas conceptuales pueden ser editados en software como Word o PowerPoint estos no son muy recomendables ya que no tienen una plantilla para poder realizarlos adecuadamente por tanto se recomienda el uso de software especializado como Simap Tools el cual está diseñado específicamente para realizar mapas conceptuales de una manera ágil y sencilla para ver el mapa conceptual completo de formación da clic en el siguiente enlace este material es una producción del espacio de formación multimodal EWM de formación de formación